Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a uno de los vídeos más esperados del canal, como mínimo últimamente desde que muchos sabéis que yo soy el que ha configurado Villatuber, el que ha configurado Extremac, los servidores y que hice un vídeo más o menos explicando temas de configuración, me habéis pedido pues que explicase como lo habíamos configurado, ¿vale? Voy a explicar esto en este vídeo, pero antes os voy a pedir por favor que me dejéis, no sé si van a ser 3, 4, 5 minutos, ¿vale? De que os he de explicar unas cosas que son muy importantes para el canal y que además no os quiero mentir. Primero de todo, este es un vídeo patrocinado, como estáis viendo en las pantallas, estáis viendo la pantalla de Nitrado, ¿vale? Nitrado es una empresa de servidores, son los que, son los servidores oficiales de ARK, son de Nitrado, ¿vale? Para explicarlo rápido y he de daros una noticia que Iscariote, Chakber, Dougie, Lonchas, Ernie, Jesús Herón, Locazo y yo hemos llegado a un acuerdo con Nitrado, ¿vale? Nos hemos convertido en partners de Nitrado, os lo voy a explicar yo porque básicamente como soy yo el admin de los servers, pues ahora se me ha girado mucho más curro de admin, ¿vale? Estaba ya saturado, pero es que hay cosas que no se pueden dejar escapar en esta vida y menos cuando son tan fáciles. Y además os voy a explicar por qué hemos decidido, bueno, por qué nos hemos convertido en partners de ellos. Y también para que lo sepáis, este vídeo os lo digo así de claro, no me pagan dinero por hacerlo, ¿vale? Ni me han pedido que lo haga, ni me lo han pedido, sino que yo se lo he ofrecido y lo que sí que nos dan a todos nosotros son servers gratuitos. Y no os voy a mentir, esta es la verdad, ¿vale? Aquí que no venga alguien, no es que estás haciendo web partner, no, me están dando unos servidores gratuitos que a nosotros nos van muy bien para temas de grabaciones y que encima van a empezar nuevas series porque ya os digo que de los servidores vamos a montar un servidor pvp de Ark y un servidor pvp de Rust, entre otras cosas. Van a llegar servidores de Minecraft que creo que yo no voy a entrar, no lo sé aún, ¿vale? Pero porque no quiero, ¿eh? No por nada raro. Pero que el locazo ya os informará más adelante. O sea, hemos hecho una auténtica barbaridad con Nitrado y desde aquí les quiero dar las gracias, ¿vale? Han sido súper cortas las negociaciones de ponernos de acuerdo. Nos hemos entendido a la primera y fue básicamente una hora de hablar, ponerse de acuerdo porque teníamos los mismos intereses y ya pues llegar a un acuerdo que es para todos beneficios y para vosotros también, para algunos de vosotros, no os voy a mentir, puede que también en un futuro, ¿vale? A ver, básicamente esto es lo que pasa, que os sepáis que esta patrocinada tal y os voy a explicar mi experiencia como admin y por qué sí que voy a recomendar el producto como Nitrado, ¿vale? Lo voy a recomendar porque ya hace dos meses que lo estamos usando, ¿vale? Y nos va bien. Y nosotros hemos sido de los que estábamos pagando y nos iba bien y no nos movíamos. Es decir, hemos tenido alguna otra oferta de otros servidores para irnos, pero es que no nos movíamos. Muy fácil. Cuando empecé Obillatuber, ¿vale? Que fue la primera vez que yo fui el admin oficialmente, estamos en una empresa que hasta en ese momento el que hacía de admin siempre le había ido bien. A mí esa empresa no nos fue bien en el momento en que empezó Obillatuber. Sabéis que había unos lagazos impresionantes que no se podía jugar, que era completamente injugable, ¿vale? Y Iván me decía de todo porque es normal, me decía, es que hemos de estar no sé cuánto tiempo para poder jugar. Y ya no te digo ni grabar que era mucho peor, ¿vale? Entonces yo era el admin, era el responsable y yo les dije, nos vamos a Nitrado. Iván, y ahora os voy a decir la verdad, ¿vale? Por eso este vídeo ya os digo que Nitrado no sabe ni lo que voy a decir, pero yo no os voy a mentir, sois mis suscriptores. Cogió y me dijo, a Nitrado no quiero ir porque yo antes en una buena época ya trabajé con Nitrado y al principio de ARK es que me da 10.000 problemas, no lo quiero porque las actualizaciones nunca salen a tiempo y no puedo más. Entonces yo, cuando me lo dijo Iván, dije, pues mira Iván, yo por lo que sé, Nitrado es la mejor empresa de todos. Por lo que me han dicho, por lo que me han recomendado, vamos a Nitrado. Estuve una semana, bueno, una semana no, tres días que Iván ya no podía más porque el servidor iba fatal y me dijo, vale, vamos a Nitrado, pero si va mal es tu responsabilidad. Yo, sí, claro, yo lo he recomendado. Se me pusieron los huevos por corbata, pero por corbata literalmente, ¿eh? Y fuimos a Nitrado yo pensando, como no vaya bien voy a pillar la del pulpo. Vale, desde que estamos en Nitrado, excepto los dos primeros días porque tuvimos que sacarlo del backup del otro servidor, que fue el día ese en el que Braxter decidió abrir otra serie porque decía que era completamente imposible jugar en ese server. Bueno, desde esos dos días no hemos tenido ni un problema en los servidores, ni uno. Y os voy a decir cosas que ya se han filtrado. Hemos tenido ataques de dos en directos cuando gente del servidor estaba haciendo directos. Hemos tenido, o sea, 10.000 problemas. Y no han conseguido ahora mismo ni tumbar el servidor. O sea, sí, lo han tumbado una vez de no sé cuántos ataques de dos. Y encima es que no va con la que habéis visto. No tenemos la que tenemos muchísimos mods cargados y le damos mucha trae a nosotros. Porque además sabéis que tenemos lo de los huertos, que genera mucho lag, que hay bajones de FPS, usamos un mapa como Volcano en Villatuber que va fatal. Y habéis visto, ni un puñetero problema desde que estamos con Nitrado. Entonces, también os voy a explicar. Hace dos meses nosotros fuimos a pedirles a Nitrado convertirnos en partners suyos. Y su respuesta fue negativa. Pero hace unos días los de Nitrado vinieron a hablar conmigo y yo flipaba. Entonces, nos pusimos de acuerdo y ya después me han explicado que es que hubo un malentendido, que no sabían que habíamos hecho nosotros la solicitud. Pero bueno, eso es igual, ¿vale? Pero ya os digo, es que esta es la verdad. No os voy a decir, no, todo ha ido genial. No, no. Yo os puedo asegurar que Nitrado es la empresa que mejor va de todas las que he probado. ¿Vale? Y he probado muchísimas. Pero para ARK, con diferencia. Para RAST, no lo sé. Y os lo diré de aquí a un tiempo cuando ya hayamos abierto el servidor. Tal, para Minecraft tampoco. Cuando lo hayamos abierto os lo diré. Pero para ARK, que a día de hoy estoy hosteando... O sea, estoy contratando... Bueno, tenía contratado hasta ayer porque a partir de hoy ya no lo sé pagar. Y esa es la verdad. Dos servidores que además nos pagaba precio de cualquier precio de vecinos. O sea, no me hacían ningún precio ni nada. Era el mejor servicio. Y ahora lo que os voy a hacer es... Os voy a enseñar cómo uno se da de alta y todo. Y voy a crear un servidor que además... Esto tampoco lo sabe la gente de Nitrado, ¿vale? Lo voy a dejar activo durante un mes. Que es un servidor de 10 de Flots. Poniéndole los mods que tenemos en Villatuber. ¿Vale? Hay en Villatuber en Extremar. Que es la serie que además os está gustando. Os lo voy a dejar abierto. Lo voy a dejar con un nombre que todos podáis entrar. Por si alguien se quiere descargar todos los mods que entre allí en ese server y se los descargue. ¿Vale? Y así vais a ver. Ese server yo no lo voy a tocar durante un mes. Lo voy a configurar de tal manera... Que hasta una persona que no tenga ni idea de llevar servidores, ¿vale? Se lleve automáticamente. Porque Nitrado tiene esa opción. Entonces vais a ver lo fácil que es realmente configurar un server. Como mínimo con la consola de Nitrado. Que es con lo que lo vamos a hacer hoy. ¿Vale? Entonces ya está. Empezamos. Sé que llevo 7 minutos y medio aquí dándoos la chapa. Pero os la tenía que dar. ¿Vale? Registrarse gratis. Primero de todo. Nombre de usuario. Lexos y YouTube. Lo estoy creando desde cero. Este no es el nombre de usuario que uso. Pero es que así... Correo electrónico. Bueno. Pues en el correo electrónico... Aquí vais a ver un pequeño corte, chicos. Porque... Y la contraseña también. Como es lógico. Porque eso lo voy a poner en público. Pero de dar los buenos, ¿vale? Así que dejadme un momentito. ¿Cómo los he conocido? Pues aquí... Yo los conocí... Os voy a decir la verdad... Por YouTube. Porque fue... Más información opcional. Yo los conocí a Nitrado. Pues mira. Va a ir en contra de mí. Pero como os he dicho. No voy a decir mentiras. Porque cuando Estelio Raiders firmó hace un año un contrato de colaboración con ellos que ahora ya no tienen. Pues por eso. ¿Vale? Ahora algunos los conoceréis por mí. Pues bueno. Aquí podéis poner Lexos y cualquier cosa. O no poner nada. Es decir. Vale. Le vamos a dar a continuar. Chicos. Ahora vais a ver unas imágenes fijas. Porque al final lo he tenido que hacer con mi email personal. Se ha liado bastante. He visto cómo quedaba editado. El tema de pixelar se me ha complicado bastante por un problema que tengo ahora mismo con el programa de edición. Entonces he cogido imágenes fijas para acompañar el texto. ¿Vale? Que son las partes como más importantes. Os pido disculpas. Pero es que de verdad es súper fácil como todo lo que hay que hacer en Nitrado. Y ahora mismo. Vamos a ver. Vale. Voy a tener que editar porque aquí se ha visto mi email personal. Genial. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos. ¿Vale? Zona horaria. España. Vamos a buscar Madrid. ¿Vale? Ya está. Crédito. Cero euros. Podemos habilitar donaciones. Eso es por si montas un servidor. Pues que... Y no quieres estarlo pagando tú. Y hay gente que está jugando. Por ejemplo. Pues que puedan donar. ¿Vale? Entonces... Esto está en alemán. Si lo queréis que vincular con algo de esto... Yo esto ya... A día de hoy paso. ¿Vale? Lo que os voy a enseñar es... Vamos a contratar solicitar servicio. ¿Vale? Servidor de juegos. ¿Vale? Vamos a empezar a solicitar un servidor de juegos. A ver que se cargue. Vamos. ¡Vamos! Venga, que ya estamos aquí. Vale. Primera cosa. Para montar un servidor de juegos de Ark. Son 10 eslots mínimo. Ya os lo digo. ¿Vale? Si no, menos nos los va a permitir. Yo la ubicación... Si estáis en España os recomiendo Alemania. Alemania o Inglaterra. Yo siempre cojo Alemania. Ya os lo digo. Pero eso es por costumbre. ¿Vale? 30 días. ¿Vale? A 10 euros. Ya está. Lo que podéis hacer también... Otra de las opciones, ¿vale? Listas de servidores. ¿Vale? Si vais por aquí. Vais a ver todos los servidores que tienen ellos. Pero si vamos a Inicio. ¿Vale? Dejádmelo enseñar. Y vamos aquí y damos Productos. Servidor de juegos. ¿Vale? Imaginaos que estáis aquí. Y le dais a Juegos. Hasta los podéis seleccionar directamente por el juego. Ya habéis visto que es The Ark. Que está siempre aquí. Porque es el servidor. Son los servidores oficiales. ¿Vale? También tenéis The Soft. Que por ejemplo Iscariote va a abrir un server de software. Gracias a los amigos de Nitrado. Yo me estoy pensando si pedirles intentar un 7 Days to Die. Porque tengo el juego que me gustaba. Y no sé si abrir algún servidor de estos. Pero bueno. Una barbaridad de servidores. Ya veis aquí. Diferentes juegos. Entonces. A lo que íbamos. ¿Vale? A enseñaros bien cómo se elevábamos a más información. En Art Survival. Si lo queréis hacer por aquí. Si no por solicitar servicio como antes. Y estos son todos los sitios donde lo podéis tener. Yo siempre lo cojo en Alemania. O si no al... Tengo algunos amigos que a veces en Gran Bretaña. Pero yo... Fijaos. Solicitar ahora. ¿Vale? Ya veis. Lo mínimo son 10 slots. Esto de aquí. A día de hoy. El rendimiento de hardware. Os voy a decir. Tenerlo en estándar. No hace falta ponerlo en Ultimate. Ni en profesional. Ni avanzado. Cuando el juego deje de ser alfa. Esto probablemente se va a tener que cambiar. Porque. A día de hoy. La verdad es que. Los servidores de Arc oficialmente. Teóricamente. Solo pueden cargar hasta 10 gigas de mods. Pero en un futuro. Eso va a modificarse. Entonces. Por aquí se podrá cambiar. Y ya os digo. Pero no los servidores de Nitrado. Digo los servidores en plan oficial. Aunque Nitrado eso. Como son los servidores oficiales. No tiene ningún límite de gigas. Ni nada. Pero ya os digo. Que esto. De aquí a un futuro. Se tendrá que cambiar. Cuando se tenga que cambiar. Probablemente. Si veo que es muy lío. Haré otro vídeo. Para explicarlo. Los contratamos para 30 días. ¿Vale? Y le damos a continuar. Aceptar. Ahora me dice. Activación de la cuenta. Hemos de activar la cuenta por email. Pequeño corte. Y volvemos. Porque la he abrigado. Bueno. Pues una vez ya. Que hemos hecho. Todo lo que os había. El tema de activar la cuenta. Que es darle a un link. A un email que os habrán enviado. Y ya está. Le damos a continuar. Y nos va a salir. ¿Vale? El tema de cargar la cuenta. En este caso. Nosotros para cargar. Tenemos 10 euros. Por lo tanto. Seleccionaría de 10 euros. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer así. Os explico por qué. Porque yo tengo un código de cupón. Que me han dado para hacer este vídeo. Entonces le damos a los 10 euros. Como estaría aquí. Pero yo siempre que pagaba en Paypal. Pues ahora no. Ahora en este caso. Voy a pagar por aquí. Pero podéis pagar en Paypal. Visa. Bueno. Hay diferentes maneras de pago. Yo siempre os recomiendo Paypal. Por experiencia propia. Es lo mejor. El código lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y lo cargo ahora. Perfecto. Tengo los 10 euros. Tengo la cuenta cargada. Aún. Aún. No tengo el servidor contratado. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho primero. Es cargar dinero en la cuenta. ¿Vale? Ahora vamos. Y nos vamos a. Soli. Lo tenemos ya hecho. ¿Vale? Y aquí. Este es el historial de ingresos y todo. Entonces nos vamos ya directamente. A solicitar servicios si queréis. Servicio de juegos. Esto a veces. A mí me lo han hecho automático. Ahora no sé por qué no. Creo que lo debo haber hecho mal en algún paso. Pero bueno. Como tampoco soy el que más. Vamos a decir. El que más se dedica a pagar cosas. Pues ya está. ArtSurvival Evolved. Veis que está bien. Cantidad 1. Para 30 días. Con la RAM esta. Precio 10 euros. Después en mi cuenta me quedan 0. Quiero solicitar ahora. ¿Vale? Perfecto. Pues instalando. Ya me estoy instalando un public server de 10 slots. Ya está. O sea. Ya tenemos contratado lo que viene siendo el servidor con los amigos de Nitrado. Ya os digo que a partir de ahora. Una o dos veces por semana vais a ver que recordaré que sus servidores son en los que jugamos. Y también os digo. No tenemos ningún tipo de contrato de duración. Es decir. Si en algún momento vemos que el servicio no es el que nosotros esperamos. Lo vamos a dejar. Porque con toda franqueza. Nos sale más a cuenta estar en otro servidor. Si otro servidor nos da menos problemas. Que no estar en un servidor que nos dé problemas. Por eso acabamos en Nitrado cuando en un inicio. Había gente que estaba en contra. Es decir. Pero es que ha sido el que mejor servidor nos ha dado. Un servicio nos ha dado. Vale. Ahora lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando ya lo tenemos? Pues mirad. Primero de todo. Si vais a tener más de un servidor. Que es que ahora yo en mi caso voy a tener más. Pero en esta cuenta solo voy a tener uno. ¿Vale? Le damos a servidores de juego. Esto es una cosa muy cachonda. Le damos aquí. Y ves aquí que puedes poner cambiar subdominio. Si yo aquí por ejemplo pongo nombre. ¿Vale? A ver. Espérate. Que se ha de acabar de cargar. Si hacemos así y le damos. Ah no. En comentario. Perdón. Que me había equivocado. Esto va a servir para la gente que tenga más de un servidor contratado. Por ejemplo. Yo ahora mismo en el otro tenemos muchos servidores. Porque tenemos TS. Tenemos de diferentes juegos. Tenemos. Bueno. Pues aquí por ejemplo le voy a poner servidor de video YouTube. ¿Vale? ¿Qué me hará? Que aquí me pondrá servidor de video YouTube. ¿Lo veis? Servidor de video YouTube. Entonces si tengo diferentes servidores así los puedo ordenar y sé que servidor voy a tocar. Entonces ahora ya sí que vamos, vamos con lo que es el interfaz web y cómo crearlo todo. Estamos hasta el día de hoy y os lo digo así de claro. En la consola para crear un servidor de ARK más fácil que yo me he encontrado nunca. Bueno. Como veréis aquí en el reloj que hay abajo a mano derecha. Ha pasado un poco de tiempo. Pues que tenía que hacer una llamada. ¿Vale? Lo he dejado esto como estaba. Pues me haré muy fácil. Nos vamos aquí a general. ¿Vale? Y primero de todo. Nombre del servidor. Pues aquí vamos a poner. Extreme ARK by Nitrado. ¿Vale? Este va a ser el nombre del servidor. Contraseña del servidor. No va a tener. ¿Vale? Contraseña de admin. Después la pondré. Ahora no quiero que la veáis. Que si no vais a entrar ahí vais a hacerme un abuse que me la vais a liar. Español. El mapa. ¿Qué mapa podemos...? Tenemos diferentes opciones aquí. ¿Vale? Tenemos el mapa. Un procedural que sería este genérico. ¿De acuerdo? El de Scorchet, el de Center, el de Island. Y si no. ¿Vale? Podéis dejar el que queráis. Pero después aquí nos voy a enseñar cómo funciona esto de los mods. ¿Vale? Podéis cambiarlo por ahí. Aquí. Yo, el que ahora vamos a poner, porque hemos dicho que es el... Vamos a decir, como en... Como en Extreme ARK de Center. ¿Vale? Esto, ¿cómo lo configuramos? ¿Veis que hay update automático? El servidor se reinicia... Es reiniciado automáticamente y los mods se han instalado. Solo si hay menos de un 10% de los usuarios está online. ¿Vale? Esto, tú lo instalas. Eres un auténtico noob, ¿vale? Un auténtico noob de lo que es instalación de... De llevar servers. Y ya está. Te lo hace automático. Por eso os digo que es el más fácil. ¿Vale? Total Conversion Mods IDE. Aquí, si vamos aquí, le daríamos al primitive. ¿De acuerdo? Y si no, podemos buscar por aquí, por Steam Workshop, que os voy a enseñar ahora cómo funciona, ¿vale? Se menos abre el Steam. Perfecto. Y podríamos venir aquí y me dices, ¿cuáles son los Total Conversion? Pues muy fácil. Le das aquí. Te busca todos los que son... Que te lo convierten totalmente, ¿vale? Pues cogeríamos uno de estos. Imaginaros, el de la luna. Pues lo cargaría... Vendríamos aquí. Copiaríamos lo que es su IDE. Que normalmente te la facilitan por algún sitio de aquí. Si no os la facilitan por el texto, ¿vale? No os preocupéis porque siempre aquí en la dirección, como veis, este número de aquí siempre es la IDE del mod. ¿Vale? La seleccionáis. Imaginaros, Control-C. ¿Vale? Vamos a la página de este. La pondríamos aquí y lo activaríamos. ¿Qué pasa? Que el mod que vamos a usar ahora, que es el mod... Los mods de... De Xtremark, no llevan esta conversión, ¿vale? No llevan el total... O sea, no es un Total Conversion. Por lo tanto, no lo voy a poner. Pero volvamos aquí. Tenemos esto. Nos olvidamos de Total Conversion. Pues ya os espero cómo va. Vamos a Steam Workshop para los mods. Ahora ya sí que sí. Vamos por aquí, ¿vale? ¿Cuál es el primer mod que hay que poner? El de Dificultad. ¿Vale? Dificulty. Le damos a Buscar. Y vamos a poner el que se está usando ahora mismo en el de... En el de Xtremark. Que es este de aquí. Venimos aquí. Buscamos la ID de este mod. ¿Vale? Que la ID de este mod, pues tendría que estar por algún sitio. Pero ahora mismo no la veo. Yo es que siempre normalmente ya las cojo de aquí, pero porque sé que están aquí. Entonces, esto al principio, si no sabéis dónde están, pero a ver, que es bastante fácil. Control-C. Y vamos aquí y le damos a Control-V. Muy fácil. ¿Veis que se me despliegan muchos? Porque es que tengo muchas configuraciones con este mod de dificultad. ¿Vale? Eso es porque ya he usado ya más veces Nitrado. Como os he dicho, es el servidor que tenemos contratado desde hace tiempo. Segundo mod que habíamos de poner. Pues, señores, el ArcComb. ¿Y qué nos va? A ArcComsAlive. Perfecto. Tenemos aquí este mod. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Pues tres cuartos de lo mismo. Yo es que ya no voy ni a buscar el número. Yo lo selecciono por aquí. Control-C. Aquí lo único que vamos a poner es una coma. Control-V. Muy bien. Otra coma. No hace falta ni que dejéis espacio. Si queréis, podéis dejar un espacio así. Pero no hace falta. Yo normalmente los dejo, ¿vale? Porque es una manía mía. Como veis, no es la única configuración. Hay muchos así. Porque hemos ido cambiando mods y se guardan todos. Entonces, ¿cuál es el tercer mod que vamos a poner? Pues el tercer mod que vamos a poner, como no podría ser de otra manera, es el de construcciones. Más o menos vamos de más importante a menos importante. Pero siempre poniendo por delante el mod de dificultad y después el de dinos, ¿vale? Hay algunos mods de dificultad, como es el que nosotros usamos en el ArcComsAlive, que no son compatibles con los mods de, ¿cómo se dice? Con los mods como el Anunaki. Pero con el ArcComsAlive sí. Entonces hay que ver que el mod de dificultad sea compatible con el mod de Anunaki. ¿Vale? Hay con el mod de dinos que pongáis. Yo os digo que, por ejemplo, el que usamos nosotros sí que es compatible con el mod este. Entonces, aquí tenemos Structure Plus, pondré para acabar antes, porque parece que si no me voy a quedar todo el día aquí buscando. Este de aquí, que es el que nosotros usamos para lo que son las construcciones. Y lo mismo, seleccionamos. Yo es que lo selecciono por aquí, que me es mucho más rápido, porque así no lo he de estar buscando, ¿vale? Lo engancho aquí. Venga, siguiente. ¿Ahora cuál pondríamos? Pues, por ejemplo, un mod bastante importante, que sería el de Stacks. ¿Vale? Vamos, le damos, buscamos Stacks. Como veis, es que lo usamos. O sea, es algo que lo usamos constantemente. Entonces, el de Stacks ahora mismo no sé cuál es el que tengo puesto en el otro, pero que es bastante indiferente, ¿vale? Creo que será este, el de 5.000, me suena que es. Sí, me suena que es ese. Bueno, pondremos este por si acaso, ¿vale? Voy a ver de cuándo se ha actualizado. 24 de septiembre. Sí, yo creo que va a estar bien, ¿vale? Que no nos va a dar problemas. Y lo seleccionamos. Control-C. Control-V. Ahora, ¿cuál vamos a poner? Pues otro mod importante, que para nosotros lo es, como mínimo, en lo que es Extremark. ¿Vale? Nos venimos aquí y le damos al mod de... El de fotones. ¿Vale? Fotón. Que no sé si por así me lo encontrará. Sí. Fotón este de aquí también es importante. Es el que usamos para dormir. ¿Vale? Epa. Que lo estoy seleccionando mal. Pues bueno, nos venimos aquí. Hasta aquí. Fijaros que el otro es un AND, no es un 8. Y lo pegamos, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos otro. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner otro mod que podríamos... Que estamos usando. A ver, estamos usando... Ah, el del gancho infinito, ¿vale? El del gancho infinito y también tenemos el del Spyglass. Spy. Este lo tenemos... Lo estamos usando. Ya os digo, es que relativamente... Es muy simple. Porque lo vais poniendo aquí y lo único que habéis de hacer es aquí engancharlo. ¿Vale? Vamos a ver dónde estaba... Bueno. El de Spyglass probablemente podremos llegar antes haciéndolo así. Ya veréis. Artículos. Los más populares en... Una semana. Y... Porque era de los populares este. A ver dónde lo encontramos. Vamos... Vamos cambiando. Ya os digo, es que vais navegando. Es muy, muy fácil todo esto. Ah, el de Crop Plots también tengo puesto. Que ahora lo voy a poner. Es verdad que me estaba olvidando el de Crop Plots. Vale. Pues vamos a poner primero el de Crop Plots. Crop. Vais a ver. En el de Crop Plots... Este de aquí. El que no pone Moved, ¿vale? El Moved no es válido ya porque es el antiguo. Entonces venimos aquí. Seleccionamos desde aquí. Aquí. Control C. Y lo ponemos aquí. Pues seguimos. Ahora que ya he puesto todos los mods que habían del... De XtreMark, ¿vale? Tal y como están en XtreMark. En el mismo... En el mismo orden y todo. Y ahora lo que yo os recomiendo, ¿vale? Es primero de todo. Cuando ya hemos llegado a este punto. Tenemos los mods y todo. Le damos a guardar cambios. ¿Vale? Importante. Porque así hay algunos errores de datos proporcionados. Vamos a ver. Este valor, la contraseña de admin. ¿Vale? En este caso será... Imaginaros ahora mismo... Tontoxi. ¿Vale? De momento es Tontoxi. Guardar cambios. ¿Vale? Ya se han guardado. Y vais a ver que aquí nos salen además, por orden, los mods. ¿Vale? Este es el orden que hay en lo que sería XtreMark. ¿Vale? Tal y como están. Es que he ido al final a copiarlo todo porque me parecía muy rollo irlo haciendo uno a uno. Y aquí lo veis. Tal y como están, uno a uno, puestos allí. ¿Vale? Las puertas. Este no lo habéis visto, que es uno de tirolinas. Muy chulo y tal. Muy bien. ¿Qué más hay que se configura por aquí? Pues mira, muy simple. El update está automático. Nosotros, por ejemplo, en XtreMark, no os voy a mentir, lo tengo en actualizador, en reinicio servidor. Es decir, que cada vez que yo le doy a reiniciar servidor, ¿vale? Se reinicia... Es cuando se actualizan. Pero aquí lo he puesto en automático. ¿Vale? Yo, si vais a ser un admin un poco que sabéis, aunque sea, tocar cuatro cosas, lo que os recomiendo es más esta. Actualización automática en reinicio. Porque es solo entrar en esta consola, darle a reinicio y se actualizará automáticamente todo lo que son los mods. Es que es súper fácil. ¿Vale? Venimos por aquí. Cuenta atrás de reinicio. Es desde que tú una vez le has dado a reiniciar el servidor hasta que reinicia, ¿cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en apagarse la consola? ¿Eso por qué es? Porque cuando tú le das, aunque no estés dentro del juego, avisa a la gente. En 60 segundos se va a apagar. Si esto lo subo, pues cambiará el tiempo de la cuenta atrás y cuánto tardará. Intervalo de autoguardado. Pues desde 15 minutos a... Pues lo podéis poner media hora, una hora, como queráis. ¿Vale? Estas son cosas que lo vais a ver. ¿Activar battle eye? Sí, para evitar problemas de hacks y todo. Mi contraseña, sí. ¿Vale? ¿Qué más podemos poner? Volar en cavernas, si queréis lo podéis permitir o no. ¿Vale? La contraseña de espectador, eso normalmente la gente no lo suele usar y no lo uso para nada. ¿Vale? Nombre del mapa. Esto es por si es un mapa procedural. Por lo tanto, pasar. Porque ahora no vamos a hacer ningún mapa procedural. Puede ser que el server PvP sea con mapas procedurales. Entonces, si eso lo veo, sí que os enseñaría solo aunque sea un momento cómo se configura. Porque es muy rápido. ¿Vale? Admin log, cross travel. Yo ya os digo, paso de estas cosas, ¿vale? Ya directamente. Ahora aquí, vamos a ver. Si está aquí, este ajuste, evitará descargar de personajes. Lo activáis para que no se os puedan traer a personajes de otros servers con stats muy chetadas. ¿Vale? Evitará descarga de ítems. También. Evitará descarga también. ¿Vale? Esto lo ponemos así. Sin ningún problema. Wild links, admins. Esto es por si queréis. En vez de que haya una contraseña de admin, por aquí ponerlo. La gente que puede entrar en el server, los admins del server, eso es directamente por los IDs. ¿Vale? Igual que la de banear, también pones la ID y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Backup, por si lo queremos cargar desde alguna parte que ya tenemos guardada. Activar modo tercera persona, lo podemos hacer. Activar crosshair, que es para la mirilla, ¿vale? Activar modo hardcore, eso es por si queréis que cada vez que muera vuelva al nivel cero. No. Activar notificaciones, sí. Notificaciones de conexión, si queréis. Yo normalmente lo activo. Activar mensaje al salir. No. Activar mensaje de bienvenida, sí. Por si habéis de poner algo, como admin y tal. Chat de... No. El local yo no lo pongo. Es decir, que todo el mundo pueda hablar nuevamente, es lo general. ¿Vale? Desactivar el nombre de los jugadores, yo no lo hago. Prohibir descargar de personajes. Sí, ¿vale? Para que la gente no se pueda descargar personajes. Mostrar a los jugadores de mapa, sí. Para que se puedan ver en el mapa, ¿vale? Activar chat de voz. Esto quiere decir que si le dan a la B y empiezan a hablar, lo oiría todo el server. Yo esto lo desaconsejo. Aunque hay algunos servers que buscan mucho salseo que lo activan, ¿vale? Permitir construcciones en cavernas en PvE. Eso si lo queréis, sí o no. Dificultad. Es de 0.1 a 5, que creo que es la máxima. Pero que esto, en este caso, lo vamos a poner. Pero no va a tener influencia porque tenemos el modo de dificultad antes, ¿vale? Mensaje del día. Pues yo que sé. Suscribiros. Alex, sí. Mensaje del día. Estos son los mensajes que acostumbro a poner en los servidores, que yo soy el admin, que estoy con amigos. O sea, imaginaros. Estos si queréis que no tengan un decay las estructuras. Es decir, que no pierdan valor en sí, ¿vale? Permitir fly carrying en PvE. Eso es permitir el transporte de dinosaurios y sus movimientos en modo PvE. Es decir, que los puedan coger. Eso por si queréis, ¿vale? Cambiar gama en PvP. Sí. Permite el cambio de gama en PvP. Cantidad máxima de estructuras es cuánto pueden haber por, vamos a decir, por zona de construcciones. ¿Eso para qué sirve? Pues por si nosotros, por ejemplo, esto lo tenemos en 13.000. No en 1.300, sino en 13.000 en Xtremark. ¿Pero por qué? Porque tenemos un servidor pensado para más personas de las que somos, pero especialmente para poder tirar de construcciones mucho más grandes, ¿vale? Velocidad del día. Yo aquí siempre recomiendo bajarla un poco a 0.20. Esto será que será 5 veces más lento el día. Velocidad del ciclo del día, perdón. Yo esto siempre lo tengo en 3.0. Ya habéis visto. Escala del tiempo de la noche lo tengo en 8. Y la velocidad del día normalmente la tengo en 0.25, 0.20. ¿Esto qué quiere decir? Que el día pasa muy rápido. O sea, el ciclo del día pasa muy rápido. Hace que así se haga más rápido el metal y todo, ¿vale? Que la noche también pasa muy rápida, pero que el día después pasa bastante lento. Es un poco complejo, pero ya os digo, esta configuración nos va muy bien, ¿vale? Prevenir hardware desproporcionados siempre activo. Es una de las opciones que he visto. Es en el primera consola que la veo, ¿vale? Y es una de las cosas que más me gustó. ¿Qué quiere decir? Que si se ponen a farmear y sabéis que hay algunos servers que entráis y los laguean porque hacen unos mega farmeos y tal. Esto lo que hace es que cuando pasa eso, nerfea de golpe al que está farmeando de esta manera, ¿vale? Lo nerfea y hace que no haya server en todo el lag. Es bestial, me encanta, ¿vale? Esto podemos decir, si queremos ahora de golpe de repente, pues que no se pueda construir en nieve y pantano porque hay gente que no les gusta que se consiga y pues lo podemos activar, imaginaros. Destruir todas las criaturas salvajes por si queréis hacer un kill wild dinos, ¿vale? Un destroy wild dinos, perdón. Se puede poner clave en todos los ítems por si queréis. Dejar libre al dinos, sí, lo dejamos activo. Deterior de destructuras en PvP, yo le pongo que sí. Desactivar el gama en PvE, no va a ser PvE, ¿vale? Desactivar loot crates, esta es la opción... Bueno, esto lo podéis dejar más o menos como viene, ¿vale? Prevenir offline PvP, yo esto, ¿no? Y esto quiere decir que si alguien se desconecta solo tienen como... En este caso serían 800 segundos, ¿vale? Para irle a raidear y matarle los dinos y todo. Si no, no le puede. Entonces yo esto siempre lo dejo desactivado porque me gusta que pueda haber salseo siempre, ¿vale? Show floating damage text. Esto es una de las cosas que para mí es más importante, que más me habéis pedido. ¿Cómo ves el número del daño que le has hecho? Fue tan simple como venir en nitrado y darle aquí. Chicos, es que es súper fácil, os lo digo de verdad, súper fácil. Entonces aquí lo acabáis de ver, el crosshair es la mirilla, todo, no sé qué, ¿vale? Y... El desactivar el loot de peces, si queréis, bueno. PvE, yo es que desactivo todo lo que es PvE, me lo desactivo, ya sabes cómo estoy últimamente con el PvE. Aquí vamos, venga. Genial, ¿qué es esto? ¿Dónde hemos llegado? Al tema de lo que es el multiplicador de daño de los dinos, ¿vale? Aquí os digo, yo normalmente esto lo dejo por uno, de estructuras por uno, resistencia de jugador por uno, de estructuras por uno. Esto igual, igual. Multiplicador de 60 dinos, igual, ¿vale? Multiplicador de experiencia, esto por ejemplo, si queremos que sea un por 5, como es en extremar, pues es 5.0. Ya habéis visto, es que es el que está configurado así. Multiplicador de la velocidad de tameo. En extremar creo que está en 200... No, está en 250 o en 500, no me acuerdo. 50, ¿no? En 100, un poco, 12. Pues ahora no me acordaré. Bueno, pondremos 250, ¿vale? Multiplicador de salud de los recursos, ¿vale? Esto, ¿qué quiere decir? Hay que saber diferenciar a veces, ¿vale? Entre lo que es la cantidad. Define el multiplicador para la cantidad durante el Harvest, ¿vale? El multiplicador de Harvest y el multiplicador de salud de los recursos, ¿vale? Esto yo lo recomiendo en 1, para que nos entendamos. Si yo aquí pongo 3, cuando tú veas una piedra, la podrás recoger 3 veces. Por lo tanto, a mí no me gusta porque si estamos grabando, queda muy mal que donde hay una piedra, tenga que recoger 3 veces, ¿vale? Esto sí que es mucho más. Si yo aquí, por ejemplo, pongo un 5, cuando yo coja una piedra, me dará 5 piedras. Pero si yo aquí tengo un 5 y aquí tengo un 3, o sea, para que me entendáis, cogería una piedra, me daría 5, seguiría la piedra ahí, la volvería a coger, me daría 5 más, seguiría ahí, la volvería a coger y me daría 5 más. Y desaparecería. A mí esto me gusta tenerlo por 1 siempre, ¿vale? Porque no me gusta, sobre todo por el tema de las piedras y todo esto. Hay gente que le gusta más alto, pero a mí no, ¿vale? Yo os lo digo. Pero lo que son los recursos es el Harvest, ¿vale? O sea, ¿por cuánto están los recursos? Es multiplicador de Harvest. Muy, muy fácil, ¿vale? Aquí otra cosa que es muy importante, ¿vale? Es multiplicador de... A ver si lo encuentro... Multiplicador de generación es igual, de generación de los dinos, multiplicador de número de dinos. Aquí, por 3. Por 2 o por 3 siempre, sin problema. Si estáis en the center, de vez en cuando tendréis que matar a lo que son los trilobites porque te la lían muy gorda. Pero yo lo recomiendo porque es cuando de verdad hay dinos y se disfruta, ¿vale? Reaparición de recursos, ¿vale? Cuanto más alta es, menos tiempo tarda en reaparecer un recurso. Nosotros lo tenemos por 1 porque tampoco necesitamos mucho, pero en algunos servos os puede interesar que sea por 2, por 3, lo que queráis. Aquí, multiplicador de... Esto del crecimiento, ¿vale? Sirve para los dinos. Aquí, por ejemplo, normalmente siempre trabajamos en por 10, ¿vale? Multiplicador de desembargo, velocidad de domesticación de un dino será desactivada. Valor multiplicador de desembargo de los dinos. Por 10 porque esto es por un tema de crianza también, ¿vale? Dinos, esto normal. Multiplicador de recolección de los dinosaurios. Aquí es donde vengo. Si tenéis, por ejemplo, un servidor por 5, ponerlo por 5 también porque si no los dinos vais a ver que proporcionalmente os dan pocos recursos. Siempre poned el mismo que tengáis puesto aquí. ¿Dónde está? Aquí. A multiplicador de harvés siempre os recomiendo que aquí tengáis el mismo número, ¿vale? El de harvés y el de dinosaurios, ¿vale? Después, ¿qué más tenemos? Multiplicador de recolección de apareamiento, aquí, pues, como hemos dicho, 10. El tema de reproducción siempre 10. Velocidad de incubación de los huevos, 10, ¿vale? Velocidad de los dinos, 10 también, sin problemas. Vale. Entonces, aquí hasta ahí todo podéis decir, mira, quiero que en mi server se premie más, yo que sé, a la gente que farmea o a la gente que mata, pues, la experiencia, si no la tocáis, estará toda por 5. Pero si empezáis aquí a multiplicar, cambiáis los stars. Por ejemplo, podéis premiar a la gente que craftea mucho, a la gente, pues, que farmea mucho, a la gente que mata mucho. Entonces, lo podéis ir viendo. Es súper fácil, ¿vale? Entonces, aquí vais poniendo, yo esto normalmente no lo toco, ¿vale? Y le daríamos a guardar cambios. Una vez tenemos los cambios guardados, ¿qué es lo que vamos a hacer? A reiniciar el servidor. Esto va a tardar ahora bastante. ¿Por qué? Porque hasta día de hoy lo que os he enseñado es a poner los dinos, a poner todas las cosas, pero no os he enseñado, por ejemplo, a tocar las estadísticas de un jugador, a tocar una serie de cosas que también muchos me habéis pedido. Por lo tanto, ahora le voy a dar a reinicio del servidor, ¿vale? Reiniciar. Y va a tardar bastante. ¿Por qué va a tardar bastante? Porque es la primera vez, ¿vale? Que se va a iniciar y se han de instalar todos estos mods en este servidor. Entonces, aquí ahora va a pasar un poquito de tiempo, pero vosotros vais a ver un magnífico y hermosísimo corte que voy a hacer en una pedazo de edición que me estoy marcando, ¿eh, chavales? Ah, un pequeño consejo que no os he dicho y que es importante porque al principio me ponía de los nervios, ¿vale? Esto tardará, esta vez va a tardar bastante. Cuando hay una actualización de Steam puede que también tarde más. Sobre todo, no os pongáis de los nervios y le deis ahora, cerréis esto, abréis otra y le deis a reinicio. Esperar tranquilamente 5-10 minutos, si veis que al cabo de un cuarto de hora no se ha reiniciado del todo bien, ¿vale? Pues se coge y entonces sí que se hace lo que os acabo de decir de apagar la página, o sea, de cerrar la pestaña y abrir otra. Pero de inicio no porque, claro, y más en la vez que estamos haciendo esto que es un reinicio que se están cargando muchísimas cosas, ¿vale? O sea, se está cargando pues el server, los mods, todo. Cuando hay una actualización de Steam también a veces tarde. Entonces, no os pongáis nerviosos y dejar que pase un poco el tiempo. Ahora vuelvo con vosotros, pues lo quería decir porque me he acordado, digo que si no, yo al principio me ponía nervioso y la liaba. Bueno, una vez se ha iniciado el servidor, ¿vale? Y se ha instalado todo, la vez de detener. Yo ya lo he detenido, ¿vale? Lo veis aquí detenido. Y ahora lo que haremos es lo siguiente. Nos iremos a configuración de perfiles, ¿vale? No, perdón, a configuración de perfiles no, a Expert Settings y aquí yo ya lo he cambiado. Hay una opción que veréis que sale aquí toda una serie de pantallas, que tendréis ahora una imagen en pantalla que lo estaréis viendo. Y que habéis visto que le he dado a configuración de perfiles y se lo he cambiado. ¿Por qué? Porque es que lo he hecho antes pero se ha grabado mal el audio y ahora os lo estoy explicando de nuevo por encima. Entonces le dais ahí, cambiáis y vais al Game User Settings. Yo aquí ya he puesto todo lo que sería la configuración de cómo está configurado el servidor de Xtremark, ¿vale? Entonces le damos a guardar cambios. Esto ha de ser con el servidor apagado. Si está encendido vais a crashear el server, vais a perder la partida, ¿vale? O sea, nunca. Y después nos vamos al Game.ini, le damos a cargar el archivo. Nos sale el del Game.ini de lo que sería de nuestro servidor tal y como está. Y aquí os voy a poner... ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como son los mismos mods no tengo problema. Pero va muy bien hacer la configuración como ya os he dicho antes primero. Porque así cogéis y ya os carga todos los mods bien y todo. Yo cuando lo hice la primera vez lo que fuese fue después ir tocando línea por línea. Pues oye, quiero que me dé más puntos. Entonces lo iba añadiendo. Pero ahora ya esto lo dejaré así aquí escrito. Y vamos aquí, por ejemplo, aquí que he hecho en el Game.ini. Pues he cambiado que, por ejemplo, la vida del personaje suba 10 veces más. El resto de cosas 5, excepto el 7 no me acuerdo lo que era. El número 3 no me acuerdo a qué referencia hay. Sé que el de aquí, el 7, el valor 7, el player, es de peso. Pero el número 7 de aquí no sé de qué será ahora mismo. No me acuerdo, ¿vale? Entonces, puse eso. También toqué los stats de los dinos tameados cuando tenían que subir. Los de los dinos en libertad. Toqué un poco también para que se durmiesen un poco más fáciles. Que ya es que igualmente cuesta mucho de dormirlos, ¿vale? Y aquí cambió una cosa de los puntos de una grama, pero que también se cambia en el GameUserSettings.ini. ¿Vale? Después, aparte de esto, pues bueno, multiplicadores, ver que está todo bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí, que esto está mal en el de Xtremark, tendríamos que poner por 10 lo que es la velocidad, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho antes de que había de estar por 10 lo de el crecimiento y todo? Pues aquí está por 1, entonces lo modifico porque esto me venía de lo que era el Game.init que tenemos en Xtremark, que está por 1. Pero aquí, si lo hubieses visto el Game.init inicial, esto ya estaba por 10 porque automáticamente te lo genera. Ya habéis visto, es súper fácil. Le dais a guardar cambios, ¿vale? Ya hemos guardado los dos cambios. Reinicio de servidor. Reiniciamos el servidor y ya está. Tenéis el server montado. Sé que ha sido un vídeo al final más largo de lo que me esperaba. Primeramente, porque ha habido una introducción en la que os he querido dejar bien claro, pues bueno, que es verdad, que son unos partners que no nos pagan dinero, pero que nos dan unos servicios que a nosotros ahora nos van a facilitar muchísimo las grabaciones. Y os digo la verdad. Y también nos va a facilitar poder hacer cosas con vosotros que tenemos muchísimas ganas. Aparte de eso, ¿vale? También pues se ha alargado porque he querido hacer todos los pasos uno por uno. Pero ya os digo. Yo he configurado bastantes servers. La primera vez que configuré uno fue con una máquina libre, ¿vale? De estas que tú alquilas un espacio y has de hasta ponerle todo lo de Steam por comandos y todo. O sea, por código escrito y todo, perdón. Eso era un suicidio. Calidad, precio y os lo digo de verdad. Si no, no lo diría. A mí no me están pagando. Sí, me están pagando en especies, pero no en dinero. Pero yo no habría pagado porque he pagado servidores de mi bolsillo. Lo que he pagado si no estuviese contento con esta calidad. O sea, y os aseguro, y esto ya no es publicidad. Y a mí me puede venir una empresa a ofrecerme un contrato muy bueno y que yo os haga publicidad y os dé la verdad. La haría, ¿vale? Si es un contrato muy bueno, la haría. Pero es que en este caso tenemos la suerte que es que su producto es el mejor que hay a día de hoy para ARK. Para Rust no lo sé. Os lo diré cuando lo haya probado, cuando haya configurado el server y todo. Pero para ARK os lo aseguro. O sea, para que Iván, que no quería venir a Nitrado por la mala experiencia que tuvo en el inicio, ahora no se quiera ir de Nitrado, haceros la idea de la calidad del servicio que estamos recibiendo. Y sin ser youtubers, es decir, porque hasta hace un par de días nosotros no hablamos con Nitrado. Nitrado no vino a hablar con nosotros, ¿vale? Entonces, con eso lo que os quiero decir, de verdad, si queréis un server, aunque os parezca que vale 3, 5, 10 euros más del resto. O sea, vale, la diferencia esta está justificada. No es porque se quieran embolsar más, sino porque el servicio que dan es la hostia. ¿Vale? El servicio que dan es la hostia. ¿Veis esto del historial de ataques de dos? Hasta tienes un historial para saber las IPs, para poderlo denunciar para todo. Que, por cierto, si sufrís ataques de dos, denunciarlos siempre. Denunciarlos a la policía, es un delito. ¿Vale? No hagáis la tontería de no, no voy a denunciar. No, no, denunciar, de verdad, denunciar los ataques de dos. ¿Vale? Porque hay que acabar con esto, porque al final hay 10.000 tutoriales en YouTube que enseñan cómo hacer un ataque de dos. Y la verdad, hay que acabar con esto y que la gente, porque al final cualquier persona te puede hacer un ataque de dos y hay que acabar con eso porque no vamos a poder nadie jugar en servidores. Entonces, yo os digo, la diferencia de precio está justificada. O sea, no sé si vale dos euros, tres euros más, tampoco, es que hay mucha diferencia. Estamos hablando de precios muy, muy parecidos. Y a mí, la calidad que dan es espectacular. Pero espectacular. Es decir, nosotros preferimos tener esta calidad y haber estado meses pagando más que no no poder jugar como nos pasaba con Villatuber al principio. Y yo creo que los que habéis seguido Villatuber al principio lo sabéis, habéis visto que al principio no podíamos ni jugar y que ahora podemos jugar sin problemas en Villatuber. Tenemos también sin ningún problema extremar, ¿vale? Entonces, yo os lo recomiendo de verdad, ¿vale? Ya vais a ver. Y bueno, que sepáis que me hacía ilusión grabar este vídeo porque había el cosa, por ejemplo, el tema del daño, que cómo se marcaba, o sea, cuántos ha acatado, lo habéis visto por aquí y es como lo marqué. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, yo simplemente hasta aquí la reflexión. Si te necesitas algún servidor, mi reconsejo, si es de ARK, de Nitrado. Si es de otra cosa, pues la verdad, yo es que no os voy a garantizar algo que no lo sé. Yo os hablo de lo que sé. Y después, el servicio que tienen de asistencia técnica es buenísimo. Eso también os lo digo porque lo hemos tenido que usar alguna vez sin que ellos supiesen que nosotros éramos youtubers y estas mierdas que somos, ¿vale? Y nos han atendido siempre muy bien. Entonces, nada, chicos, que lo sepáis y hasta la próxima. ¡Adiós!